Bueno, mire, aquí vino un turista, nosotros lo llevamos, él grabó con el dron, yo tampoco nunca los había visto. De mis años aquí yo escuchaba los pescadores viejos de hace más de 20 años, yo los escuchaba que decían que el delfín rosado que viene del almazón y se aparece aquí en Boca de Ceniza, pero nosotros no habíamos tenido la oportunidad de verlo. Los pescadores sí porque ellos viven allá en Boca de Ceniza, son nativos y pagan allá día y noche prácticamente. Vean este óxido que está aquí, no sé cómo se llama, si es la proa, creo que es la proa, la parte delantera. Si alguien ahí me corrige en el programa, wow, miren esto, está, ya salió, ya cumplió su ciclo, miren las ventanas, voy a pasar por acá. Voy a hacerles un pequeño recorrido, les decía yo, aquí, más o menos ahí había un letrero que decía Puerto Mocho, ya no está. Entonces no me gusta esa parte. Hola, hola a todos los seguidores de Lewis, te cuenta mil gracias por ese apoyo, de verdad que se ha sentido, ha crecido el canal cada vez más. Hoy estoy desde las calles de las flores y vine acá porque me hacían una pregunta, ¿y Puerto Mocho para cuándo? Y esa es la pregunta que muchos se hacen y esa es la pregunta que venimos a hacer. Voy a ir hasta Puerto Mocho, voy a mirar cómo está esa playa y vamos a intentar preguntarle a la gente por qué no se ha abierto la playa. Ya lleva mucho tiempo, pero es una expectativa grande que se tiene, unos dicen que un mes, mes y medio, dos meses. Vamos a ver cuándo abren esta fantástica playa, la única playa que tiene Barranquilla, así que merece ya su apertura. Vamos a esta aventura, radiografía urbana hoy desde las flores, desde Puerto Mocho, la única playa que tiene Barranquilla. Barranquilla. Acompáñenme, ya tenemos gorrita para el sol, las gafitas ahí están, morralito al hombro con todas las cosas que necesito para grabar y nos vamos a esta aventura hoy aquí en Puerto Mocho. Quiero iniciar este programa mostrándoles a ustedes estas embarcaciones medianas, miren esto. O sea, son embarcaciones que están aquí abandonadas en el barrio Las Flores. Al fondo el río Magdalena, ustedes lo ven allá. Y yo cada vez que paso por acá me pregunto cuántas historias de pescadores no tendrán estas embarcaciones, estos barcos, miren. Es algo como tan que boca, o sea, cuánto nos sirvió, cuánto pescado nos sacaron con esto, en qué época estaría esto allá navegando el río Magdalena. Y ahorita aquí abandonados, mírenlos. Vea este óxido que está aquí, no sé cómo se llama, si es la proa, creo que es la proa, la parte delantera. Si alguien ahí me corrige en el programa. Wow, miren esto. Está, ya salió, ya cumplió su ciclo. Miren las ventanas, voy a pasar por acá. Y, oiga, qué bonito. Pues a mí me parece bonito, yo sé que a ustedes de pronto no les parece tan bonito. Pero es imaginándome la cantidad de historias que tuvo esto. Miren este vidrio roto. Vamos a ingresar acá a la cabina del capitán. Cuántos, cuántas cosas no harían aquí en esta, en esta embarcación. Pescados que sacaron, miren, estos ojos de wey que les llamaban. Y ahí nos permite mirar al fondo que hay. Ya está en desuso, ya están viejitas, ya están abandonadas. Pero quería mostrarles eso, yo sé que yo a veces soy muy chocho. Uy, vean, esto es que por aquí está difícil pasar. Soy muy chocho en las cosas que muestro, en los detalles. Pero es que me encanta de verdad. Mire eso, cuánto mar no llevaría esto. Río Magdalena, olas. Bueno, ahí están las aventuras que esto evoca. Bueno, y aquí vamos a salir a la calle principal del barrio Las Flores. Y salimos, adivine a dónde. Adivinen a dónde salimos. Al estaderito La Monda. Ya es algo como típico venir acá. Ya me tomé un delicioso café. Y vean este letrero. Al hombre pobre la cama lo mata. Y eso es muy cierto, decía mi mamá. Y si tiene mujer se acaba de joder. Oye, vean, vean, aquí está la propia. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va? ¿Cómo va esta mondad? Otra vez tú la misma mondad. Eche quiere hacer plata costilla de la mondad y no le trae una mondad porque la mondad está pelada, está caída. Hay que levantarla. A mí lo que me dijeron era que usted estaba haciendo plata por esos videos. Sí, ya está en a dónde porque no he visto ni siquiera un peso. Oiga, venga, le hago una pregunta. Puerto Mocho, ¿para cuándo? Eso sigue la misma mondad. Eso sigue la misma mondad. Yo creo que esa mondad irá a salir por ahí como en medio de carnaval. Con el disfraz del tren. Ah, bueno. Oiga, está bueno el disfraz del tren. Oiga, vean. Les voy a hacer el mismo recorrido de siempre, pero... Ah, mire. Ahí chicha a dos mil pesos. Oiga, chévere. La mondad no se regala ni se fía. Se compra. Ahí está la coma. Que la vez pasada y que no llora, no, mamá. Ahí. Bueno, vean. Y ahí está el árbol inmenso centenario que es donde esta mujer... Ha hecho este estadero y que le da la sombra a la mondad. El estadero la mondad. Bueno, desde aquí vamos a seguir nuestro camino hacia donde les decía Puerto Mocho. A ver qué ha pasado con Puerto Mocho. ¿Qué va a pasar? En este recorrido me encuentro con esta belleza. Miren, si mal no estoy, esta es la draga que está haciendo la socavación en el canal de acceso para que tengamos un puerto seguro con entrada y salida, con buen calado. Ahí está pasando. Uf, les cuento que es inmensa y ustedes lo pueden ver. Esa es la draga. Y parece china, sí, la draga china. Es que me acuerdo que cuando yo estaba pequeño en Santa Marta hubo también un dragado y todo era la draga china. Incluso se hacían chistes de la draga china. Pues aquí también Barranquilla tiene su draga china. Vean, ahí están tomando fotos. Porque es que el sitio se presta para eso, para tomar unas buenas fotos. Y bonito, bonito que se venga en familia. Aquí un buen pescado en el restaurante. Y no pueden faltar las fotos, las fotos familiares. Vean. Vean, ahí queda la familia y con el fondo de la draga. Miren este muelle, como se ve ya acabado. Pero ahí se sostiene y nos deja pasar. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien. Ahí están tomando las foticos. Yo voy a pasar por acá. Y hasta aquí llego, que ya es seguro. Porque de ahí para allá ya es inseguro. Pero miren, el muelle bonito, fondo del río Magdalena. Y allá la draga que está pasando. Inmenso este río Magdalena. Aquí se ven algunas embarcaciones que están ahí quietas. No se sabe si les dan uso o no. Bueno, esta parece que sí, porque ahí tiene motor. Bueno, aquí vamos pasando por uno de mis restaurantes favoritos. Restaurante Estadero Mi Refugio. Oiga, vean, aquí está. Aquí está el propio, propio. ¿Cómo va todo, mi hermano? Excelente, yo leo, güey. ¿Cómo va ese pescadito ahí en el refugio? Ah, mono, papi. Bueno, cuénteme. Vengo a hacer la pregunta del millón. ¿Y Puerto Mocho para cuándo? Oiga, casi, mi hermanito. Ya falta algunos detalles. Que ya muy pronto ya... Playa 1A. ¿Cuál es la importancia de Puerto Mocho para ustedes, los dueños de restaurantes aquí en La Floresta? Esa es la expectativa más grande que podemos tener. Porque eso va a traer buen turismo y buena gente acá. Y aquí tenemos las puertas abiertas con nuestro negocio para brindarle un buen servicio a la gente. Claro que sí. Yo sé que usted se viene preparando desde hace rato para esto. Sí, señor. No es mentira, así es. Oiga, hagamos ahí una cábala. ¿Para cuándo cree usted que está Puerto Mocho? Estamos ya finalizando agosto. ¿Para cuándo cree usted que está? Yo creo que entre 20 días, máximo un mes, ya tenemos playa. Amén. Que así sea, porque es la única playa que tiene Barranquilla y ya necesitamos que se abra. Bueno, voy para Puerto Mocho, mi hermano. Chao, pues. Adelante, Violevo. Y que Dios te bendiga. Amén, chao. Cuéntate mucho. Bueno, ahí está la gran expectativa de Puerto Mocho. Yo hoy voy a hacer este recorrido a patica, a pie, bien rico. Ahí vamos a llegar a la estación del tren. Desde la vez más reciente que vine, ha avanzado un poquito. Vea, ya está pintada. Oh, cuando yo vine no estaba así. Bueno, ahí vemos cómo avanza y avanza y avanza. Y hay un parqueadero. Los postes que están ahí de energía, vea. ¿Cómo va todo? ¿Bien? ¿La parte del carro, la parte del carril? ¿Por dónde viene la moto? ¿Ese es? ¿Ese? Sí, señor, hágale. Bueno, vea, la gente sigue viniendo a Puerto Mocho, vea. Ahí tenemos camionetita entrando a Puerto Mocho. Y esa es, gracias, muy amable. Bueno, ahí ya se van turnando porque como no hay todavía la apertura de esta estación. Oiga, miren, 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 ya casi todo, por Dios. Ya eso está, es que se inaugura. Ahí vemos al fondo, miren, al fondo está el tren. No tengo autorización de entrar, no voy a hacerlo. Desde aquí afuerita vamos a grabar. Y les cuento que ya estoy que me monto en este tren, ya estoy que inauguro este trencito. Aquí están las vías del tren. Ya los rieles están listos para que el tren que es eléctrico, es muy amigable con el medio ambiente, se dé esta inauguración. Lo que solo estamos esperando es que digan ya, den el pitazo y de una. Bueno, llegamos hasta la primera playa de Puerto Mocho y veo con gran asombro, porque es la palabra asombro, que aquí había un letrero que decía Puerto Mocho y ya no está. Mucha gente se tomó fotos con ese letrero y ya no lo veo. Entonces, ¿qué pasaría con ese letrero? Pues esa es la gran pregunta. Pero les cuento que esto ya casi está, miren ustedes, esta es la estación por la parte de atrás. Muy linda, miren ese mural, está hermoso. Y ya pues con bombos y platillos se ha dicho que esta playa pronto se abre. Pero esperemos que así sea. Y esa es la gran pregunta que hoy venimos a hacer. ¿Y Puerto Mocho para cuándo? Voy a hacerles un pequeño recorrido. Les decía yo aquí, más o menos ahí había un letrero que decía Puerto Mocho. Ya no está. Entonces no me gusta esa parte. Bueno, no sé por qué, si ya no está, cómo lo habrán retirado, ni por qué lo habrán retirado. Pero ahí estaba, es más, voy a mostrarles la parte cuando lo grabé. Y ahí pues ustedes lo van a ver. Es el letrero de marca ya de Puerto Mocho oficial. Este es el que va a quedar y aquí es donde se van a tomar las fotos los turistas. Al fondo pues ya está la playa que se está preparando. Todavía sigue cerrada, pero vamos a ver si pronto la abren porque la gente ya lo está reclamando. Sigue siendo una de las playas más bonitas a las que yo he ido. Y se está perdiendo todo esto porque todavía no lo han inaugurado. Le falta un poquito todavía, pero les voy a contar algo que me llena de mucha alegría. Y es que, miren, hay huellas de retroexcavadora. Y al fondo se ve que están trabajando. O sea, quiere decir que le están haciendo. Así que no ha sido tampoco desidia de las autoridades ni nada de eso. Lo que esperamos es que se dé pronto. Aquí están las huellas de la gente. Huellas que la gente deja. Oiga, y es que se siente una paz tan deliciosa. Venir acá, ingresar acá. Y les voy a mostrar por qué. Miren, esta es la orilla de la playa número uno de Puerto Mocho. La segunda playa sí está habilitada, queda un poquito más allá. Ahorita vamos a caminar un poquito por allá. Pero miren ustedes las olas que hay acá. Estas son las olas. Es una playa tranquila. Es una playa ya muy quieta. Y por eso es que gusta mucho. Además que hoy está particularmente cristalina el agua. Se ve muy lindo. Se siente una paz increíble venir acá. Aquí tenemos las canoas. Las embarcaciones de los pescadores. Porque aquí esto es pueblo de pescadores. Vean, por eso es que la playa llama mucho la atención. Y por eso es que pronto la quieren inaugurada. Porque es muy tranquila. Es como una piscinita. Así. Pero con agua salada. Esto es puro mar. Al otro lado el río Magdalena. Y es lo que hace el atractivo acá. Bueno, vean. Ahí está. La... Ah, miren ustedes. Vean, Firulais aquí. Dándose sombra. No se asuste. Ah, salió. Qué pecado con el perrito. Ahí estaba dándose sombra. Bueno, vean. Aquí hay muchas más embarcaciones. No sé si están en uso. Si están en desuso. Pero esto genera un paisaje muy lindo. Vean, por ejemplo. Esa cabaña ahí. Que es como un muelle. Como un puertico. O como una vivienda. No sé. Arriba una garza. No sé si la alcancen a ver. Voy a acercarme un poco. Ah, pero no puedo pasar por ahí. Pero miren. Esta canoa volteada. O sea, es un paisaje muy bonito. Y es lo que se espera. Que pronto se abra esta playa. Miren. Este muchacho allá se metió. Pero creo que es uno de los que habita acá. Porque la playa ahorita está prohibida. Para el ingreso de personas. Para el ingreso de turistas. Y para que ustedes también se hagan una idea. Miren dónde está él. Y pueden llegar muchos metros. Hacia adelante. Y no es mucho lo que. La profundidad que se alcanza. En esta. En esta playa. Miren. Él está como a unos 7, 8 metros. ¿Te puedes poner de pie? Para ver qué tan hondo está. Estoy en bóster. Ah. Dice que está en bóxer y que no puede. Bueno. Él es uno de los que vive acá. Y por eso es que. Bueno. Listo. Gracias. Está bajito. Sí está bajito. ¿Cierto? ¿Por ahí cuánto? ¿50 centímetros? Ah. Miren. No es mucho. Bien bacano. Es como unos 50, 60 centímetros. Vean. El hombre aquí. Vino con la bicicleta. Dejó ahí la ropa. Y churundún. Ah. Eso por debajo. Lewis te cuenta. Es un programa de YouTube, de Facebook y de Instagram. Ahí nos encuentra. TikTok también. ¿Cómo aparece? Lewis te cuenta. Lewis te cuenta. Sí. Ve ahí el hombre preguntando que dónde se va a ver. ¿Se va a subir? Sí. Claro. Vean. Entonces ahí está la playa número uno, la playa de Puerto Mocho. Todavía no está habilitada, pero les cuento que cuando esto abra va a ser el boom. ¿Por qué? Porque es el turismo. Es el turismo en Barranquilla. Y miren esta belleza. Miren. ¿Sabe qué pasa ahí? Uf. Dios mío. Es un paisaje hermoso. De verdad muy natural. Es un agua muy quieta. Es una playa muy quieta. Ahorita está cerrada. Pero pronto va a abrir. Y ese pronto es el que esperamos que sea muy pronto. Aquí ya salimos a la estación. Y esto hace vislumbrar, hace ver lo que va a ser esto. Mire, vea. El tren va a llegar hasta esta estación. Y de aquí la gente puede tranquilamente llegar a pie por esta rampa y llegar a la playa de Puerto Mocho. Va a estar algo espectacular. Y aquí está Alcaldía de Barranquilla. Va 211 años. Vea, ya marcó. Aquí están los firulais. Aprovechando la sombrita porque les cuento que buen calor sí hace. Y es que es una playa. Vea. Y aquí llegaron también con los... Con los asientos. Ya están. Ya los pusieron. Y estos asientos pues... Están sin desempacar. Ahí les tiro también la... La primicia. Siguen llegando vehículos a la playa. Miren. Muchos vehículos. Y vamos con el letrero que les mostraba desde el primer programa que hice acá en la playa de Puerto Mocho. Oiga, miren. Está llegando gentecita. Son aproximadamente las 2, 3 de la tarde. Y sigue llegando gente. Eso es buen augurio. Aquí ya estamos. Cierre temporal. Estamos trabajando por la recreación del turismo Barranquilla. Es turismo Alcaldía de Barranquilla. Aquí se evidencia el cierre. No se permite el paso para allá. Y aquí están los vehículos. Al fondo vemos una funcionaria de la Secretaría de Tránsito que está regulando. Mi nombre es Jaider Monterrosa. Bueno, Jaider, cuénteme qué hace usted acá. ¿Y qué va a pasar con ustedes? La gente que son como promotores turísticos que traen y llevan a la gente a bocas de ceniza. Bueno, mi amigo, nosotros tenemos casi 20 años de aquí en el entorno. ¿Qué va a pasar con nosotros? Todavía no sabemos. Estamos trabajando todavía como gestores turísticos. Pero la alcaldía, ni Edubar, ni las empresas encargadas de esta zona acá nos han dicho todavía qué va a pasar con nosotros. Nos tienen incógnita. Entonces, nosotros nos preocupa la situación. Porque, como les digo, vivimos casi 20 años de promover el turismo acá en Barranquilla, en esta área más que todo, que es Puerto Mocho. Y no sabemos todavía qué va a pasar con nosotros. Bueno, pero, ¿qué les proponen ustedes a la administración? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo sería el trabajo ahora que se abra a Puerto Mocho? Bueno, nosotros lo que nos hemos propuesto a la administración es que nos brinden la oportunidad de quedar trabajando de la primera playa a bocas de ceniza. Que sería el plato fuerte. Porque todo el que viene aquí, todo tu vista que viene aquí de Venezuela, de España, de Estados Unidos, de Centroamérica, quiere conocer bocas de ceniza. Entonces, ¿no sería justo que con esa gente no tenga un medio de transporte para irse a bocas de ceniza a caminar casi 7 kilómetros que quedaría faltando todavía? Esa es una. Y la otra es que se nos desaprovecha turísticamente el sitio. Claro, claro, claro. O sea, ellos no se están dando cuenta de que si ellos nos quitan el sustento a las motos, se está desaprovechando una gran cantidad de turismo. Porque muchos turistas no van a querer venirse hasta el tren, hasta la primera playa y de ahí para ir a caminar. Porque el sol de aquí es demasiado fuerte. Es la única fuente de trabajo que queda, es la única fuente de subsistir para nosotros sería que nos dejen trabajando las motos hasta bocas de ceniza, que sería un buen punto bueno. Oiga, ¿cuánto llevo usted acá? Yo llevo casi 17 años acá. Bueno, le cuento una historia, Rafael, no sé si lo conozco, un pescador del fondo de bocas de ceniza. Él me asegura que aquí ha visto delfines rosados. Claro. Cuénteme eso, porque es que los delfines rosados solo vienen del Amazonas y a él le hicieron mucho bullying. Bueno, mire, aquí vino un turista, nosotros los llevamos, él grabó con el dron. Yo tampoco nunca los había visto. De mis años aquí yo escuchaba los pescadores viejos de hace más de 20 años. Yo los escuchaba que decían, no, que el delfín rosado que viene del Amazonas y se aparece aquí en bocas de ceniza. Pero nosotros no habíamos tenido la oportunidad de verlo. Los pescadores sí, porque ellos viven allá en bocas de ceniza. Son nativos y pagan allá día y noche prácticamente. Y por medio del video los alcanzamos a ver. Incluso muchos de los compañeros, yo no lo tengo. Hay uno de los compañeros que tiene el video donde están los delfines rosados con el gris de aquí del mar. O sea, que usted me asegura que hay delfines rosados. Sí, señor, en bocas de ceniza. Sí, señor. Llegamos hasta la playa número 2, aquí en Puerto Mocho. Es la única playa que tiene Barranquilla. Oiga, ahí también me decían, si hay delfines rosados en el río Magdalena, allá en bocas de ceniza, los han visto. Les cuento, un biólogo me dijo, Lewis, la genética no tiene nada que ver con el sitio. Se puede desarrollar esa coloración, no solamente en el Amazonas, sino también podría ser un caso muy raro, pero se podría dar que hay delfines rosados. Así que a toda esa gente que me le hizo bullying al pescador, vea, él tiene 35 años acá y él sabe perfectamente lo que sucede. Así que antes de hacer una burla que uno es lo que espera por algo que se diga, el hombre los ha visto y ya. Ahí me confirmaron que sí los vieron también con dron. Bueno, miren esta vista fantástica. Aquí el mar Caribe con la playa Puerto Mocho. Y nos vamos al otro lado. Aquí hay un contraluz tremendo, pero bueno, ahí salimos. Y al otro lado, que es acá, está el fabuloso río Magdalena. Agüita café, agüita azul. Un plan hermoso de verdad para venir aquí con la familia a disfrutar. Voy a hacerles ahorita una toma de cómo se ve la playa ya con el sol ya mostrando la color plata. Se ve hermoso, de verdad que sí. Esta es la playa número 2, la playa que está abierta al público. Vea, ya vemos gente bañándose. Miren este paisaje tan hermoso. Aquí es donde llegan los vehículos y hay mucho orden para ser estacionados. Y aquí encontramos también ventas de comida, restaurantes que venden pescado. Y la infraestructura es muy bonita. Esperemos que esto lo preserven y esto no se acabe. Porque es el turismo de Barranquilla. Es la parte turística, la parte bonita de la ciudad también. Porque es la única playa que hay. Mira, el restaurante Gourmet Río Mar. Al fondo hay más restaurantes. Buenas tardes. Bien, gracias. Muy amable. Me alegro. Un placer. Bienvenido a la zona. Gracias. Muy amable. Cuénteme la pregunta que todos se hacen. Puerto Mocho, ¿para cuándo? Bueno, Puerto Mocho, nosotros somos sector antiguo de la zona. Puerto Mocho, primera playa. Tienen que terminar todo lo que están haciendo para que ellos puedan funcionar. Este es un sector que siempre hemos estado dentro del área. Y gracias a Dios hemos permanecido dentro de ella. Somos el sector más antiguo dentro de la zona. Se llama Puerto Mocho, segunda playa, vía Bocas de Ceniza. Oye, ¿qué se puede encontrar acá? Yo he venido varias veces, pero muy pocas veces he hablado con alguien que sea de la zona y que sepa lo que se puede hallar acá. Bueno, acá usted puede encontrar todo lo que usted quiera. Primeramente, los sueños suyos al llegar a este lugar. Encontrar algo innovador, muy bonito. Los restaurantes que se han embellecido en el entorno, han cambiado su infraestructura. Y la ida hacia Bocas de Ceniza, que es lo más importante. La pesca con cometa artesanal, que es algo maravilloso, que es algo típico dentro del entorno. No me diga eso, porque he venido dos veces y no he podido ver todavía la pesca por las condiciones. Es muy difícil encontrar el viento adecuado. Exacto, usted lo acaba de decir. Aquí el viento es al que premia. Ahorita en temporada de octubre, noviembre, se dan las brisas, que son las opcionales para poder hacer la pesca artesanal o la pesca con cometa. Bueno, muchas gracias. Yo sigo haciendo este recorrido. Es usted muy amable. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Hurtado. Un placer haberlo atendido. Dios le bendiga. Amén. Vea, María Hurtado. Aquí ustedes la pueden encontrar a ella también y les brinda toda la asesoría turística. Bueno, esta parte por donde vamos está llena de canoas, pero es la entrada a la playa, la segunda playa de Puerto Mocho y es por donde ingresa la gente. Miren, es un poquito de arena porque el mar ha subido y lo que antes era playa, pues ya está cubierto por el mar, pero la gente ingresa por este punto y se puede bañar acá. También es una playa con un poquito más de olas, pero es igual de tranquila. Es lo que ustedes pueden encontrar aquí en Barranquilla, en la única playa que tiene Barranquilla. Mira, al fondo está la ciudad de Barranquilla. Allá está el fondo. No sé si la vean ahí. Y aquí hay unos paisajes hermosos, vea, para tomarse fotos. Vea, ya están tomándose las fotos del caso y es que el paisaje es realmente lindo. Esto ya estamos hablando de la parte de Puerto Mocho, donde uno ya sale hacia Bocas de Ceniza. Vea, aquí hay un pescador de la zona. Buenas tardes, mi hermano. ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¿Qué está haciendo usted ahí? Cuénteme. Aquí, reventando el trasmayo. Bueno, vea, él es el encargado de arreglar el trasmayo. ¿Un trasmayo qué medidas tiene? ¿Qué tan extenso es? Tiene 80 metros, 100, depende de lo largo de lo que quieras. Bueno, ¿y ese trasmayo se rompe debido a los pescados o el tiempo ya? El palo que hay, basura que bota el río. Ah, bueno, vea, ahí lo sigo, lo dejo que siga con su labor reparando el trasmayo. Miren, oh, es que miren esto, como es de grande. Oiga, ¿todos los días lanzan este trasmayo? Sí. Bueno, vean, vamos a seguir este recorrido. No sé si hacia allá. Ah, es que esto ya son las casas de ellos. Yo pensé que este era el camino. ¿Por allá salgo a algún lado o no? Vean, ahí van los trasmayos, como vienen acá. Bueno, vamos a meternos un poquito hacia acá a ver qué encontramos. Vean, encontramos muchas partes de lanchas. Y es típico con los pescadores. Este cemento está fresquito. Buenas, ¿cómo me le va? Bien, gracias. Oh, miren esa maca allá tan rica. ¿Cómo va todo? Bien, gracias. ¿Qué está haciendo usted ahí? Yo estoy haciendo aquí arreglándome la tonería. Bueno, vea, está en reparación, en latonería y pintura. ¿Cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? Angélica Cifuente. Señor Angélica, ¿cuántos años viviendo por acá? Bueno, exactamente 18 años de estar acá. Ok, usted es una de las matronas de acá. ¿Qué va a pasar con ustedes ahora que entre la nueva playa, que entre el turismo? ¿Qué les han dicho? Bueno, en el momento, en el momento todavía no han venido a socializar con nosotros acá en la segunda playa. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pero, es decir, yo soy una líder, ya soy representante de una asociación de pescadores de aquí del barrio La Flores, que se llama Estur, y a la vez represento ocho organizaciones pesqueras, la más antigua de aquí. Entonces, estamos convertidas en una fundación. Bueno, pues, estuvimos con el alcalde Char hace más de 25 días y, pues, nos dijo de que a los pescadores nos iba a hacer un muelle en la primera playa. Entonces, estamos esperando eso, a ver que, o sea, él dijo que es un hecho, que nos van a dar ese muelle ahí en la primera playa. Para atracar las lanchas de los compañeros, tanto en la primera como en la segunda, porque no sabemos qué va a pasar. Pero, entonces, la pesca sigue aquí en Bocas de Ceniza. Sí, pues, nosotros hasta el momento no nos han dicho absolutamente nada, pero todavía nuestros pescadores van a seguir pescando aquí en Bocas de Ceniza. Y que así sea, oye. Bueno, la dejo ahí con su labor de la tonería y pintura. Ahí está, que no es mentira, vea, ahí tiene todo para las uñas. Ella antes muerta, que sencilla. Bueno, yo me devuelvo por acá. Aquí terminamos este programa. Le cuento que, pues, hicimos un recorrido muy completo por la playa. ¿Cuándo la van a abrir? Se supone que en un mes aproximadamente, según nos han dicho las personas del sitio, que les han comentado a ellos también. Bien, lo que vimos allá al fondo de la playa fue la maquinaria que sigue trabajando y eso es buen augurio. Es algo muy bueno porque si están trabajando es porque le están dando duro y próximamente, pues, abrirán esta playa. La playa 2, que queda hacia allá, ya está habilitada, como se los mostré. Y, pues, la gente puede venir a disfrutar en vehículos. Ahí vea la controladora de movilidad, la que dice si siguen o no siguen. Y ella sabe cuántos vehículos entran. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias por ese apoyo a todos los seguidores de Lewis Te Cuenta. Gracias por ese apoyo. Gracias por hacer crecer este canal. Recuerden darle like al programa si les gustó. Recuerden compartirlo y, por supuesto, suscribirse a Lewis Te Cuenta. Chao, chao. Nos vemos en una próxima ocasión. ¿Desde dónde? No lo sé. ¿Cuándo? Tampoco les doy razón, pero sí será aquí. En Lewis Te Cuenta. El límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo. Chao, chao. Con esta vista fantástica del río Magdalena yo los dejo. El límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo.